1945 Air Force sumérgete en el intenso mundo de un juego clásico de acción de disparos de aviones. Toma el mando de aeronaves históricas de renombre, desde bombarderos ligeros y pesados hasta aviones militares de generación moderna. Sumérgete aún más personalizando y mejorando tu aeronave, creando tu propio superavión. Prepárate para más de 500 campañas desafiantes, donde enfrentarás a jefes peligrosos cara a cara. Y eso no es todo. Desafíate en el modo PvP para asegurarte un lugar en el ranking global. ¿Estás listo? El enemigo se acerca. Extiende tus alas de acero, emprende una misión por tu cuenta y domina los cielos ahora.